Venga, entramos en tiempo de ganar, sintonía de cada jueves, aunque hoy estemos con el programa, con el horario anticipado, por la que yo de que en un ratillo juegue al Sporting, nos han quitado nuestro prime time, digamos, los jugadores del Sporting y del Alcorcón, pero mantenemos costumbres y secciones de cada jueves, están con nosotros Richard Fernández, hola Richard, muy buenas. Muy buenas Juan, hola. Y Georgi Dinkov Ivanov, hola Georgi. Hola, buenas a los dos. Bueno, ¿cómo estamos? Digiriendo un poco el batacazo de la semana pasada, ¿no? ¿No salieron muy allá las apuestas, las inversiones? Pues que verdad, yo creo que posiblemente haya sido la peor semana desde que empezamos la sección. De hecho, de los cinco partidos que proponíamos, solamente acertamos uno, el español, que fue el único que se impuso, además, bueno, con cierta comodidad, porque el resto de los que habíamos dicho, dijimos que ganaría el Leganés y perdió en su campo, dijimos que ganaría Zaragoza. Antes en Alcorcón y de paso por encima, espero que lo haya dejado todo allí. Esperemos. Y al menos en un ratillo no meta muchos más goles. Y luego las dos mayores sorpresas de la semana para mí, tanto Stuttgart como Galatasaray, dos equipos que habíamos dicho que jugaban, en un caso el ascenso y en otro caso el título. Y los dos perdieron contra equipos que van abajo en la clasificación. Con lo cual, y lo que son las cosas, fíjate Juan, Stuttgart ayer, sin ir más lejos, 4-0 en el minuto 32. O sea, lo que tiene es todo el fútbol, no es así. Hubo muchas sorpresas, no hubo acertantes de pleno al 15 tampoco. Fue una semana con sorpresas. Claro, es la incógnita de no saber cómo vienen los equipos, cómo van a estar, si van a mantener la línea de todo el año, si con este parón los de abajo van a estar mejor que los de arriba, no se sabe. Entonces estamos un poco a expensas de que se vayan rodando y vayamos viendo lo que es lo normal a partir de ahora. Bueno, ¿qué apuestas vamos a hacer esta semana? Vamos a jugar un poquito. Pues vamos a empezar conmigo, ¿no? Vamos a jugar cuatro partidos. Vamos a elegir cuatro equipos. Yo por mi parte tengo los dos ya preparados. Uno de los equipos va a ser de Liga Inglesa, ¿no? Ya que va a empezar, pues oye, puede ser un equipo como Arsenal que va a visitar Brighton, que se encuentra, bueno, en un momento, mejor dicho, en una posición que no es tan habitual para él, no me da posición, con 40 puntos a solo 5 puntos de UEFA. Es lo que sabemos, que los equipos grandes siempre luchan y pelean. Equipos como Manchester United, como Arsenal, etcétera, siempre quieren estar ahí arriba. Y yo creo que tal como queda de la temporada de resto, que son, creo que, son equipos con ocho o nueve jornadas, lo único que va a intentar Arsenal es ir por los tres puntos e intentar ganar. Y qué mejor ocasión contra un equipo contra Brighton, que, claro, está a una muy mala racha, con nueve partidos seguidos sin conocer la victoria. Se encuentra en posición número 15 y está en dos puntos a zona de descenso. Ahí sí que va a ser muy complicado, porque están muy juntitos, la verdad, los equipos que pueden descender y quedarse en primera, pero bueno, Arsenal es un equipo con historia, lo sabíamos todo el mundo. Siempre lo digo, puede ser que pierda, pero el coeficiente por Arsenal es dos días. Es algo que nunca jamás me lo explico. Este coeficiente, obligatoriamente, escuchando a Arsenal contra Brighton, tenemos que jugarlo sí o sí. Aparte, se está jugando UEFA. Supongo, Giorgio, porque el Brighton se jugó a la permanencia y jugando en casa, pues tampoco será un paseo militar para el Arsenal, aunque en teoría un Brighton-Arsenal sean favoritos los de Londres. Sí, claramente, también se puede ganar. Sabemos que en el fútbol siempre pasan las cosas que nunca esperamos que pasen, pero bueno, están ahí bastante juntos los dos equipos a dos puntos de diferencia y más que nada apostamos por Arsenal por el coeficiente que ofrece. Así que son un coeficiente 2-10, como vuelvo a repetir, imperdonable. No es un coeficiente bajo, como siempre suele haber por los partidos favoritos de 1-60 o 1-70. Así que yo creo que la calidad de los futbolistas de Arsenal en este partido se va a ver de todos nosotros y creo que los tres puntos se van a llevar por Arsenal sí o sí. Muy bien. Pues primer partido, Brighton-Arsenal gana el Arsenal. Segundo, Iori. Pues segundo partido, puedo decirlo con gusto, ¿no? Porque sé que no lo vas a esperar de mí, pero bueno, mi compañero sé que lo esperaba y le voy a decir. Va a ser el Sporting-Oviedo. Ah, el del lunes. Vale, vale, vale. Eso es, efectivamente. Este partido, aquí sabemos perfectamente que no hay clasificación en la tabla. Aquí sabemos que este partido es un derbi donde sabemos que cada uno va a intentar ganar, pero, por favor, el equipo más antiguo de España, en nuestro templo molinón, Sporting tiene que ganar sí o sí, porque es un orgullo. Te voy a decir que cuidado con lo que decías, que igual cortamos la comunicación en un momento. Vale, vale. No, no, no. Nuestro Sporting, claro, después de tres meses de confinamiento, sabemos que no va a haber público, pero bueno, todo el mundo va a estar parado aquí en Oviedo y en Gijón. Todos vamos a ver el partido y espero que los futbolistas sepan que se encuentran a unos cinco puntos a la zona que marca playoff. Creo que los jugadores de Gijón van a intentar todo lo posible, ganar el derbi y mantenerse puesto los puestos más altos de la tabla de clasificación. Y yo creo, de verdad, que vamos a intentar entrar en este sublimino playoff e intentar, de verdad, luchar a entrar en primera. Ojalá. Por otra parte, pues tenemos Oviedo. ¿Qué voy a decir a todos los seguidores de Oviedo? Pues suerte, pero no van a tener. Y apuesto firmemente por nuestro equipo Sporting. Tenemos jugadores, tenemos calidad, tenemos ganas. Pues el papito aquí que tumba es siempre corazón del Sporting. Y espero que los tres puntos se quedan con nosotros, ¿no? El coeficiente, lo mismo, más que imperdonable. Dos, diez. Perfecto, dos, diez. O sea, que no se hacía mucho las casas de apuestas del Sporting tampoco. No le ven muy favorito, ¿eh? No, más que nada, porque es derbi. Pero bueno, yo de verdad creo que tenemos jugadores, tenemos calidad. Vi un poco de agresividad de los jugadores el inicio de la temporada cuando empezó, ¿no? Después del confinamiento y yo creo que sí que se pueden ganar los tres puntos. Y de verdad, otra vez me voy a mojar, pero voy a decir un 3-1 por el Sporting. A ver, oye, lo firmamos ahora mismo. Mira, el Oviedo viene a empatar a dos con el Depor. El Sporting a ver qué hacen un ratín con el Alcorcón y a ver si hay mucha diferencia. Y hay todavía más el lunes entre uno y otro. Venga, perfecto. Apostamos por el Sporting como no puede ser de otra forma en nuestro derbi. Richard, ¿con qué continuamos? Venga, pues yo la primera de las recomendaciones que voy a hacer esta semana. Vamos a tocar una liga que vuelve, ya después de todo este parón, que es la liga italiana. En concreto nos vamos hasta Turín, donde el sábado a las siete y media se va a enfrentar el equipo local, el Torino, contra el Parma. La verdad es que al Torino yo creo que le ha venido de maravilla, de maravilla este tema del confinamiento. Porque venía una racha de siete partidos seguidos perdiendo, cosa que para el Torino yo creo que es una locura. Yo creo que muy pocas veces en su historia haya tenido una racha así. Y esto lo que ha hecho es un equipo que empezó jugando en Europa este año incluso, pues está a dos puntos solamente del descenso. Se enfrenta un Parma que está haciendo las cosas muy bien este año, que va muy bien clasificado, a cuatro puntos de incluso de entrada en Europa. Y va a ser un partido complicado, pero me inclinó a pensar que la victoria del Torino tiene que producirse casi sí o sí. Y una cuota de 2.15 jugando en casa al Torino me parece más que interesante. Bueno, y además siguiendo con el Sporting, un histórico para nosotros al que le eliminamos en la Copa de la UEFA hace ya, pues no sé si treinta y tantos años o no sé cuántos. Siempre que hablamos en Torino... Siempre que hablamos en Torino... Exacto, sí, nos vuelve de la memoria pues esos tiempos gloriosos de nuestro Sporting. Pero bueno, esperemos que vuelan pronto. Vale, pues tenemos ya tres partidos. Nos queda un cuarto, ¿no, Richard? No sé qué me decías ahora. En la cuarta nos quedamos aquí en la Liga Adelante. En concreto también el sábado, en este caso a las diez menos cuartos, se enfrentarán el Málaga y el Extremadura. Y, hombre, es verdad que el Málaga empezó la Liga muy mal, con muchos problemas deportivos, con muchas cosas. De hecho, yo creo que ahora mismo es casi cuando está en mejor momento de la temporada, porque al menos no están puestos de descenso, cosa que estuvo ocupando prácticamente todo el año. Bueno, se enfrenta a la Extremadura, que, bueno, pues también está en esa zona baja de la tabla. Más bien baja incluso después de perder también el partido por semana. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tiene una ocasión más que inmejorable el Málaga para conseguir una victoria y alejarse aún más de los puestos peligrosos. La cuarta que nos ofrece es de 1,95. Y yo creo que, insisto, jugando en casa, el Málaga me parece más favorito que el Extremadura. Pues sí, mira, de Málaga nos hablaba ayer precisamente Álvaro Conejo, esportinguista en la tertulia de los miércoles, que vive ahí en Málaga. Nos contaba que están más que nada, pues, temas de denuncias, que si el jeque, que si el juez ordena requisar no sé qué, bueno, que andan colidos extradeportivos. Pero bueno, parece que los jugadores sí que han vuelto medianamente bien del confinamiento y al menos para no bajar yo creo que tendrán calidad. Muy bien, pues tenemos ya cuatro partidos. Victoria del Arsenal frente al Brighton. El Sporting gana el lunes al Oviedo en el Derby Asturiano. Torino se impone al Parma y el Málaga al Extremadura. Cuatro partidos que no sé si queréis añadir alguno más o tenemos más variaciones para invertir. Esta semana yo había pensado hacer una cosa aquí. Ya vamos desde octubre mojándonos Jorge y yo, pero yo no veo que tú te mojes nunca. Entonces, hombre, a mí me gustaría que de los cuatro que te hemos propuesto, coge un par de ellos, por lo menos, a ver por dónde respirar. Mira, el Sporting Oviedo, clarísimo, eso no falta ni preguntar. Me da miedo lo del Arsenal y el Brighton. Yo creo que el Torino, un Odinoy, un equipo hermano también, pues el Torino va a ganar al Parma. Así que uno de cada uno. El Sporting gana al Oviedo, dicho por Giorgi, y el Torino gana al Parma, dicho por Richard. Si queréis invertimos algo ahí fijo a mis dos combinaciones, a mi combinación de los dos partidos. Vale, y el resto y lo demás, ¿cómo hacemos? ¿Otro look y 15 de estos? No, lo que hemos hablado con mi compañero Richard es eso. Elegimos nosotros los cuatro partidos, ¿no? Y todos los que nos siguen saben que existe. Patente 7, la que 15, luego tenemos la que 31, la que 63, independientemente de los partidos que se juegan. Pero esta semana, como fue sorpresa, te lo dijimos a ti, para que eliges dos partidos, vamos a hacer así. Los dos partidos que has elegido tú, vamos a apostar 20 euros. Y el resto de los dos partidos que quedan, otros 20. Y a ver qué es lo que sale. De cada una de esas apuestas, el coeficiente suma entre 450, 460. Por 20 euros en cada combinación, podemos ganar entre 85 y 90 euros. O sea, si saltamos los cuatro partidos, son 180 euros. Bueno, bien, pero me llenáis de presión y responsabilidad. Yo lo he contado con esto. Tener ahora que decidir yo dónde invierte la gente que nos siga, e incluso vosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en el Sporting y en el Torino, y además en el Málaga y en el Arsenal. Venga, me parece perfecto el juego. Muy bien, pues a ver si tenemos suerte y ganamos dinerito. Si gana hoy el Sporting lo primero, y luego el lunes también por motivo doble o triple o cuádruple, el derbi frente al Oviedo. Giorgi Idenkov, Ivanov y Richard Fernández. Muchísimas gracias a los dos. Richard, nos vemos el próximo jueves, dependiendo un poco también de los horarios con esto de que juega el Sporting en Vallecas, a ver cómo lo cuadramos. Y Giorgi, si no hay novedad, nos vemos el próximo lunes. También a ver en qué horario con la previa del Sporting Oviedo, hablando de coronavirus y del repaso semanal que siempre hacemos, ¿vale? Vale. Muy bien. Hasta luego, hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes. Y Richard, recordamos siempre que hay que jugar con responsabilidad. Siempre lo decimos, hay que jugar con responsabilidad. El juego no es más que eso, solamente un juego, hay que hacerlo con cabeza y con responsabilidad, sobre todo mayores de edad, ya sabemos. Muy bien, buen fin de día. Gracias a los dos. Chao. Chao. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.